Muy bien, pues muy buenos días. En primer lugar, como siempre, agradecer a los medios de comunicación que nos acompañáis hoy, una vez más, para dar a conocer uno de los proyectos, de los programas y de los compromisos que tenía este equipo de gobierno con el tema del control de palomas en Arcos de la Frontera. Como sabéis, es una demanda vecinal que tenían también todos los vecinos, no solo del conjunto monumental, del recinto histórico de la ciudad de Arcos de la Frontera, sino también diversos puntos de arcos que tienen este mismo problema. Empezamos con la Delegación de Cultura y de Patrimonio, pues viendo la posibilidad de hacer un contrato con una de las empresas que también trabaja y que ha cogido la licitación en el ayuntamiento, que es Coplaga, en la cual nos acompaña su biólogo, que es Daniel Gómez García, y también me acompaña en la mesa el delegado de Medio Ambiente y primer teniente alcalde, Leopoldo Pérez, y el alcalde de Arcos, Miguel Rodríguez. Para dar a conocer en qué consiste este programa, este proyecto de captura de palomas de Arcos de la Frontera. Ya hemos empezado, el contrato se hizo en septiembre, hemos comenzado en la zona del conjunto monumental, una zona primordial también, porque queremos atajar esa demanda vecinal que decíamos anteriormente, y también la parte patrimonial, que es una parte que es importante para este equipo de gobierno, y que, bueno, hemos ubicado diferentes captureros, diferentes jaulas en el conjunto monumental para llevar ese control de esta, podríamos llamar, plaga de palomas de Arcos de la Frontera. Una vez ubicada en diferentes zonas del conjunto monumental, el compromiso de este equipo de gobierno y escuchando también la demanda vecinal de otros puntos de Arcos, de otros vecinos y ciudadanos de la ciudad, pues también se dispondrán varias jaulas en otras zonas de la ciudad, como pueden ser en el Barrio Bajo, en la zona del centro también de Arcos de la Frontera, la parte del Santiscal, que nos han dicho también que hay una cantidad grande de estas aves, y, bueno, también lo llevaremos a las barriadas rurales, a la Junta de los Ríos y, por supuesto, también en Gédula. Una de las noticias, cuando dábamos a conocer esta actuación por parte de este equipo de gobierno para controlar la plaga de palomas, era una atención vecinal, una atención al ciudadano para que los ciudadanos que deseen que tengan algún problema relacionado con las palomas, pues que se pudieran poner en contacto con un número de teléfono, que vamos a facilitar también un correo electrónico, tanto por parte del Ayuntamiento de Arcos como por parte de la empresa Coplaga, que es la que va a hacer esta gestión del control de palomas. El teléfono al que todos los vecinos, todos los ciudadanos pueden dirigir, en caso de que tenga algún problema, alguna plaga, algún tema relacionado con las palomas en su propio inmueble, en su vivienda o en la zona donde vive, pues pueden hacerlo llamando al teléfono 661-49-0462 o bien en el correo electrónico consulta arroba coplagas.com. También lo pueden hacer en la Delegación de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera llamando al 956-703013 o bien en el correo electrónico de la Delegación de Patrimonio patrimonio arroba arcosdelafrontera.es. Esta atención, este servicio al ciudadano, que también se puede hacer por medio del registro general en el Ayuntamiento, en este edificio de emprendedores, pues lo que pretendemos hacer eso es controlar, pedir la colaboración ciudadana para que nos faciliten en este tema pues todos los puntos que tenemos que atajar y tratar de solucionar en las diferentes zonas de arcos de la frontera, bueno, sabéis que es una demanda vecinal como decía anteriormente, que no es solo un problema estético por la limpieza también y por los daños que ocasiona, por supuesto, en el conjunto monumental, como decía anteriormente, sino también por los daños que reciben los vecinos. Bueno, es un tema de salud que creemos que es muy importante, pues que tenemos incluso fotos que nos han hecho llegar los mismos vecinos de arcos de la frontera, en la cual pues, bueno, tienen unos daños personales también a causa de los parásitos que tiene esta ave. Ya para la parte más técnica le voy a ceder la palabra al biólogo de la empresa, a Daniel Gómez, para que él, bueno, nos explique técnicamente cómo se va a proceder. Tenemos todas las garantías, lo voy a explicar perfectamente, tenemos todas las garantías de que el trabajo que se va a hacer se va a hacer correctamente, con todos los permisos, con los permisos de la Junta de Andalucía, todo coordinado por una empresa que tiene, pues, todo en regla y sabe perfectamente cómo tienen que actuar con la ley de bienestar animal que se va a llevar a cabo. Tanto el tiempo que están las aves en los captureros, pues, estarán dotadas de comida, de agua, el transporte será también garantizado con total seguridad de que el animal, pues, esté bien, no padezca ningún tipo de problema. Y, bueno, le voy a ceder la palabra al biólogo para que él nos explique detenidamente y detalladamente, pues, en qué consiste esta acción. Muchas gracias. Buenos días, pues, muchas gracias a la Corporación por la confianza depositada en nuestra empresa. Y, en cuanto al servicio que nosotros estamos prestando ya aquí en el municipio, como había comentado, estamos instalando trampas de captura, con el objetivo de disminuir la población a niveles tolerables de palomas, porque las sobrepoblaciones de palomas son los que causan todos estos daños y perjuicios a las personas que conviven con ellas. Y esto consiste, todas estas trampas consisten en unas jaulas en las que le permiten entrar a las palomas y alimento y agua en abundancia, aunque en ningún momento se quedan hechas sin alimento y sin agua, porque, entre otras cosas, las visitas son bastante periódicas y, en el momento que veamos que puede venir algún problema meteorológico, como ha causado recientemente, pues, se dejan abiertas para que no haya problemas con la salud de las palomas directamente, que no sufran. No se trasladan. Nuestra empresa está autorizada por la Junta de Andalucía para el transporte de animales vivos. Se hace con todas las precauciones que exige la Ley de Bienestar de Animal y de Transporte de Animales. Nuestro personal está autorizado y capacitado altamente para el manejo de este tipo de animales. Y el objetivo no es a corto plazo, es a largo plazo, porque las capturas se van ahí haciendo, pues, en zonas. Cada vez vamos a ir determinando las zonas en las cuales se puede, son factibles la ubicación de estas jaulas. y la idoneidad en cuanto al mayor número de capturas, que es lo que buscamos, pues, va a ser constante y los objetivos son bastante claros y se van a ir notando poco a poco, pero se van a ir notando con bastante certeza. La idea no es acabar con la población de palomas en el municipio, porque creemos que es importante para muchas personas la presencia de las palomas, porque dan estabilidad, dan ambiente, pues, algo natural dentro de un ambiente que es bastante artificial. Pero cuando esa población es excesiva, como es el caso, pues, nos encontramos con problemas, pues, de salud que van relacionados directamente con las vías respiratorias, ¿no?, al inhalarse, pues, el polvo de los excrementos secos, incluso las propias palomas que andan sobre sus propios excrementos, luego al posarse sobre algunos elementos, pues, transmiten también otras enfermedades, luego hay otras enfermedades que están relacionadas con los parásitos que exportan, como las fotos que han enseñado antes, ¿no?, que son parásitos que, aunque habitan en el cuerpo de las palomas, pues, pueden afectar a los humanos. Incluso ya zoonosis es importante, como el virus del Nilo, que tenemos ahora aquí bastante vigente, porque el virus se transmite a través de las aves, los mosquitos pican a las aves y luego pican a los humanos transmitiéndole el virus. Entonces, cuanto mayor es la población de palomas que tenemos aquí, mayor es el riesgo de si ese virus llegara aquí a Arco, que no queremos que entre, pero si por mala suerte llegara a Arco, cuanto más grande sea la población de aves, en este caso de palomas, pues, más fácilmente se transmitirá, ¿no? Entonces, hay ciertas enfermedades que se podrían prevenir y disminuir con esa disminución de la población. Muy bien, pues, muchas gracias por la exposición, ¿no? Yo, como delegado de Medio Ambiente, mostrar mi satisfacción por este programa que vamos a poner en funcionamiento para solucionar un grave problema que tienen muchos ciudadanos de nuestra localidad. No solamente afecta al casco histórico, como muy bien ha dicho el delegado, sino que también ya está afectando a otras zonas importantes de nuestra localidad. Así que, desde la delegación de Medio Ambiente, satisfacción por la implantación de este programa que va a solucionar este importante problema. No solamente solucionar el problema en el aspecto de suciedad o en el aspecto estético, sino también, como muy bien dice el representante de la empresa, que, bueno, es un problema también de higiene y de salud. Así que, bueno, satisfacción, como digo. Espero que los ciudadanos, después de tantas llamadas y de tantos correos como mandan a la delegación de Medio Ambiente, a la delegación de Patrimonio, y nos ven por la calle y nos abordan para manifestar nuestra situación, bueno, pues ya hemos cogido el toro por los cuernos, por decirlo así, y vamos a solucionar este problema que afecta a tantos ciudadanos de nuestra localidad. Satisfacción desde la delegación del Barrio Bajo por la implantación de este programa. Muchas gracias. Y ya brevemente, bueno, ya se ha explicado bastante bien en qué consiste esta acción, lo que decir, bueno, pues felicitar el trabajo que se ha realizado porque entendemos que es un problema importante y lo decía Daniel Gómez, lo decía el biólogo de la empresa Coplaga, que ya no estamos hablando de solucionar un problema actual que tenemos, porque tenemos un problema actual de salud pública patente y que está claro. También tiene efectos preventivos, tiene efectos preventivos en el sentido de que si viene, como él decía, tenemos el virus del Nilo, que Dios quiera que no entre en nuestro pueblo, pero si preveemos tener menos palomas en nuestro pueblo, una cuestión estadística de que vaya a ser mucho más complicado de que el virus pues entre aquí. Aquí está clara una cosa, teníamos un problema, hemos buscado la solución y ya la tenemos aquí. Iremos haciendo con un seguimiento continuo, evidentemente, la ejecución de los trabajos por parte de la empresa. Y nosotros como ayuntamiento pues tenemos pendiente para también controlar y ver cómo es verdad que esa evolución se va produciendo, como decía Daniel mismo, que es poco a poco, pero se van a ver los efectos con contundencia. Así que mostrar la satisfacción por parte de este equipo de gobierno de hacer las cosas bien, de tomarnos en serio a nuestro pueblo y pensar que las personas son muy importantes, la salud pública es fundamental y en este caso pues la sobrepoblación de palomas nos estaba generando un problema en salud pública que podía ir empeorando con el tiempo. Así que mi felicitación, muchas gracias e iremos controlando el devenir del acontecimiento.